...la frase, pedir el voto para quien quiera. Para quien usted quiera. Por ejemplo, usted acaba de pedir el voto para el PP y no para el PSOE. No, yo pido el voto para vos, ya lo sabe usted. Ah, usted lo pido para vos. Digo que entre el PP y Sánchez, hombre... Pero si Casado está malo... La cosa no tiene duda. ¿Y entre Iglesias y Sánchez? Ah, bueno, oye, ah, ah, bueno, has dicho una cosa... Don Roberto, que la Navidad pasó, por Dios. Me ha hecho mucha gracia que me ha recordado cuando habéis hablado del economista este de... ¿Cómo se llama? Daniel Lacalle. Daniel Lacalle. A ver qué le pasa. Bueno, ya os diré yo las peleas que he tenido con Daniel Lacalle. Porque, vamos, Daniel Lacalle no se enteran... Dígame con quién no ha tenido usted peleas, don Roberto. Y, bueno, dice, dices tú, dice, bueno, a lo mejor, dice, van a bajar impuestos. Dice, bueno, Lacalle, a ver, ¿cómo coño vas a bajar impuestos si no has dicho de dónde vas a recortar el gasto? Porque lo primero que tienes que hacer en la calle es decir esto. Pero, claro, la solución ya no la ha dado el señor Sinde. ¿Qué vas a hacer? Exactamente lo mismo que hizo Rajoy. Que al día siguiente dijo, uy, lo que nos ha dejado... Lo que nos ha dejado el señor, el indigente mental. No tengo más remedio que subir los impuestos. Y ahora tú has dicho lo mismo. Y dices, si no bajan los impuestos, es lo mismo. Será por culpa de Sánchez que se está gastando lo que no está escrito. Lo cual es verdad, que se está gastando lo que no está escrito. Pero, a pesar de todo, eso va a ser la excusa. Ya lo saben ustedes. Entonces, si gana, no va a ganar, pero vamos, suponiendo por un milagro de cielo... Suponiendo que ganara quién. Que ganara el señor Casado, lo primero que diría es no puedo bajar los impuestos porque no saben ustedes lo que se gastó el señor Sánchez en los viernes al sol. Por eso yo... Mira, cuando se llega al poder, y esto es lo que me decía el otro día con toda claridad Santiago Abascal, imitando a lo que ha hecho Trump, dice, Cuando se llega al poder, tienes que cumplir. No hacer todo lo contrario a lo que has prometido, que es lo que han hecho hasta ahora. Eso es lo que ha hecho Trump, cumplir lo que prometió. Y eso es lo que va a hacer Vox si gana. Pueden estar ustedes absolutamente seguros que si Vox dice que va a hacer una cosa, la va a hacer. Y además, cuando dice que baja impuestos, y ya me voy a callar, dice de dónde va a salir el dinero. La calle, a ver, cuéntanos de dónde vas a sacar el dinero para bajar los impuestos, machote. Santiago Abascal es ese señor que hace como dos meses que no da una entrevista ni sale en ningún medio, ¿no? Para que no le pillen un servicio como en el siglo XXI. Que le preguntaron qué pensaba hacer con los embriones o qué opinaba de los embriones congelados y dijo que no tiene respuesta. O que le preguntaron cómo traer empresas a España por el Brexit. Está diciendo cada día, está diciendo cada día, cada día. Pero si no da entrevistas, ¿por qué está escondido? ¿Usted que habla con dos sociales? No, 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 no. ¿Por qué no sale en los medios? ¿Por qué no sale en los medios? ¿Por qué no sale en los medios? Está diciendo que no sale. ¿Qué le pasa? ¿Que no sale y se te va a buscar en medios? ¿Que no da entrevistas? ¿Que está escondido? ¿Es el candidato ausente o cómo es esto? ¿Pero qué ausente? ¿Que no sale? ¿Pero qué? ¿En medios? ¿En entrevistas? ¿No sale en los medios? No da la cara. Mira, ayer Pablo Casado de la Sexta, Corona Pastor. Déjale que conteste, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no va a los medios el señor Abascal? ¿Qué miedo tiene? ¿A que le pillen otro renuncio con el tema sin preparar o cómo es esto? Vamos a ver. El señor Abascal está explicando, el último día ha sido el sábado en Ciudad Real. ¿En qué medios? ¿En qué televisión? ¿En qué radio? Pregunto. ¿Medios? ¿En qué medios está saliendo? ¿En ninguno? ¿Está desaparecido? No mítines, que dar el mítine es muy fácil. Que yo también me subo al atril. Oye, vengo aquí al personal y ya está. Con Susana Griso. Con Susana Griso, hace nada de tiempo. Hace mes y medio de eso, por lo menos ya. No, ¿cómo que mes y medio? Mira, pero es que no se trata de eso. Se trata de explicarse a la gente. Ayer Pablo Casado con Ana Pascón. En el objetivo, en la Sexta, jugándosela. ¿Y qué consigue? ¿Y qué consigue? ¿Dar la cara? ¿Dar la cara de qué? ¿Salir, dar la cara del señor Abascal? ¿Va a decir cuatro chorradas? ¿Dónde está? Oye, no me dirá que Abascal tiene miedo a salir a la prensa. Yo lo que sé es que no sabe. Lo que sé es que no hay entrevistas. Perdona, no acaba de decir lo de las armas. El derecho a la defensa. ¿En un tuit? En armas.es. Lo ha dicho y lo ha salido por todas partes. A someterse al interruptorio de la prensa. ¿Qué es lo que hacen los demás políticos? Que se someten, que van, que se la juegan, salen al ruido y torean. El señor Abascal está todo el día atrás del burladero. Desde la comodidad del Twitter, del Instagram, del meeting, del atrib... Que digas que Santiago Abascal esconde sus propuestas, me parece de una ruida y de una mendacidad que no hay por dónde cogerlo. Porque si hay alguien que está diciendo de verdad lo que quiere hacer con España es Santiago Abascal. Y además, ¿cómo? Desde Twitter no es serio. ¿Qué coño quiere hacer el blandito de casado? Si no es capaz de poner orden en su casa. Venga ya. Porque sale la sexta. ¿Cómo no va a salir la sexta? Ya, ya. Si la sexta está viva gracias al PP. Calma. Y eso que tiene que hacer. Calma. Es que igual la virtud nos...